...de Colombia, nuestra compañera de Primer Impacto, Natalia. Muchas gracias. Estoy aquí en el festival de la calle 8 y estoy feliz, encantada, viendo toda esta gente hermosa. Les cuento que Primer Impacto está cumpliendo 20 años al aire, ininterrumpidos. ¡Suscríbete al aplauso! Y todo gracias a ustedes, ustedes que nos prefieren, que nos sintonizan todas las tardes. Así que aprovecho en esta tarifa para darles las gracias. Y mira, Johnny, ¿quién me acompaña hoy? ¿Quién es esta princesa tan hermosa? ¿Cómo se llama la princesa? Cristiana. Cristiana. Cristiana es la reina pre-infantil de los carnavales de Barranquilla en Miami. O sea, que aquí tenga ambiente. Aquí tenga ambiente. Tenga ambiente. El carnaval de Barranquilla está participando este año también del festival de la calle 8 y ella tiene su disfraz muy típico, que es la negrita puloy, muy típico del carnaval de Barranquilla. ¿Se hay algún barranquillero por aquí? ¿Será que no? Por allá, por allá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, al centro. Le mandaron la mano inmediatamente. Qué rico, qué rico de verdad estar aquí presente con todos ustedes. Pero creo que Florito Ordaz y todo el equipo de Noticias 23 va a estar por acá. Y vamos a cerrar este tremendo festival de la calle 8 con Alvita. Eso viene ya caminando, así que ya estamos rey de la orquesta. La orquesta ya. Estamos listos. El barrio, el maestro, está disponiendo velocidad.